¡Tronco resbaloso! ¡Tisnarda y Yuribet Cornejo! Las primeras chicas Y prepárense porque hoy es mix Aquí tenemos a los chicos a combate de peso ¡Ahí lo tenemos a los chicos! Se ha puesto de moda ese aparatito del profesor del coach ¡Hola! La corriente Sí, la corriente ¡Vamos chicas! Arrancamos a la cuenta de ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! ¡El cuacha! ¡Chao! ¡Muy bien! Azul Azul, azul ¡Ahí viene Kevin! ¡Kevin! ¡Y Pablo! Tranquilos chicos, cuido A ver, vamos a arrancar Miren, lo que pasa es que Kevin me sudo diciendo Que él practicó, pero él del otro lado ¡Kevin y Pablo! ¡No! No, no es concurso de Cuchi ¿Qué pasó? ¿Ganó Pablo? ¿Ganó Pablo o qué? ¡Otra vez! No, tiene que jugar Pablo Pero dale una manito No, es que Kevin pensaba que era concurso de Cuchi Dale una manito Ahí le está dando la mano Juan del Bali Muy bien ¡Ay Dios mío! ¡Haga equilibrio! ¡Haga equilibrio! ¡Haga equilibrio! ¡Haga equilibrio! ¡Haga equilibrio! Suena la luz ¡1, 2, 3, ya ahorita! Punto azul Vamos a ver a Kevin Se movó la electricidad ¿Qué pasó? Se movó la corriente por allá Casi le agarra corriente a María Vamos Se prepara María Pía Y Gemma María ¿Qué es que pasa? ¿Los naranjas están pero...? Vamos chicas La repetición Para ver quién tocó el agua primero Parecería que Gemma tocó luego Bueno, mientras tanto Se va preparando la siguiente parejita Estamos viendo Sí, azul toca primero Punto naranja Muy bien, Gemma Vamos con Luchito Arrancamos A la cuenta de 1, 2, 3 Tomate Ya Punto naranja Oiga Como el corre caminos El señor Jimmar Lucho, ¿viste? ¿Qué pasó Lucho? ¿A quién le dedicabas a ese juego? Vamos Viene Andreina Y eso está bueno Andreina y Emma Ah no, Andreina y Liz La Chichi Vamos Chichi La Chichi Mesa A la cuenta de 1, 2, 3 Combate ¿Y? Vamos a ver la repe La sendadita Se viene No se puede perderse Giancarlo Y Tyron ¿Será que Tyron baila? Punto naranja Se le borró la sonrisa Tyron Totó, tranquilo Dice Pollo Pollo, ayuda a Tyron Y te doy Totó, totó, totó Lo que tú quieras No lo pongas No, 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 no No dice Espérate No me pongas la canción Que no puedo bailar Dice Tyron Y te doy Totó, totó, totó Dele, dele Ahora Aguenta de 1, 2, 3 Tomate Y te doy Totó, totó, totó Turno naranja Oye, me dolió Vamos a ver la repe Cheque el capse El turno de Rosita Y Jocelyn Rosita y Jocelyn A la cuenta de 1, 2, 3 Tomate De peso ¿Pero qué? Pues están esperando Vamos a ver La repetición Todas se sientan Y se van Muy bien ¿Quién tocó primero el agua? Ahí estamos viendo Vamos a ver nuevamente Señora Vos Usted nos dirá ¿Esta prueba tiene color? Estamos viendo ahí La repetición en este momento Si alguien puede coger Una chancleta Que está flotando por ahí Parece que es naranja Sí, así es Punto azul Pero la prueba es de color Naranja, naranja, naranja Naranja es el color Los puntos Son del equipo naranja ¿Cuál es el equipo? Y festejan los naranjas